... Hermenéutica Doctor, ya que usted es el fundador y director de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, ¿qué nos puede decir acerca de Tlaloc y Tlalocca, fundadores de Tenochtitlán? Ciertamente nosotros, los mexicanos, tenemos aquí, en nuestro país, verdaderos portentos de sabiduría antigua. Indubitablemente, Tlaloc, el dios de la lluvia, es un deluso que ciertamente existe, pero su verificación sólo puede ser realizada por sujetos que hayan desarrollado los centros superiores del Ser, es decir, la clarividencia, la intuición, la clariaudiencia, es cierto, excepto. Tlaloc, para los esoteristas, vive normalmente en el mundo de las causas naturales. El Tlalocca es precisamente un paraíso molecular, existente en la quinta coordenada. Los antiguos bien sabían de tal paraíso. En el Tlalocca están las criaturas de las aguas, que obedecen a Tlalocca. Quiero referirle a los elementales de las aguas, citados por Felipe Teofasto, Bombastro de Ongenei, Aureola Paracelis. Así pues, que todos esos deidusos de nuestro país tienen existencia real. En el fondo vienen a simbolizar exactamente lo mismo que las deidades cristianas. Recordemos que en el cristianismo tenemos ángeles, arcángeles, serafines, etcétera, etcétera, etcétera. Así también, nuestros antepasados tenían sus cortes angélicos. Incuestionablemente, todos los deidusos de nuestros antepasados eran ángeles, son los mismos ángeles en cristianismo. Bien vale la pena que reflexionemos en todo eso. En cuanto a otros personajes, hay que reflexionar un poco. Quetzalcóatl, por ejemplo, es el Cristo mexicano, un hombre que encarnó en sí mismo el Verbo, la Palabra, una misma representación del Dios interior profundo. Se nos habla también de la Gran Tenochtitlán. Indubitablemente, Guisele Apostre fue el fundador, era esotéico de la Gran Tenochtitlán. Guisele Apostre es como un Arcángel para los Antiguos. Y en cuanto a nosotros, los miembros de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, le seguimos en el fondo recordando con gran amor. Es decir, le rendimos culto en nuestro corazón. Gracias. Gracias. Gracias.